Música Durante el fin de semana nosotros estábamos viendo en los medios de comunicación pues las imágenes de un río que está dentro del parque, del área protegida del parque Francisco Alberto Camaño desde donde hay una construcción de hecho por parte del Ministerio o por parte del INAPA para la construcción de un acueducto y esto ha generado de hecho que el Ministerio Público haya intervenido y en el día de ayer se informó de que se ordenó la paralización de estos trabajos. Yo quiero primero compartir con ustedes un video de las condiciones de cómo está ese río de dónde se está construyendo esta obra de Tomás y luego entonces darle los detalles de lo que ha dicho el Ministerio Público pero también el Ministerio de Medio Ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Pinara Jr... Música y terminando o el ministro de la tarde como el ministro de la tarde ¿sí? 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 no, pues no, pues no, pues no, pues no, pues pero estos tígueros la ponen en la posición miren, son de las cosas que uno se pregunta y por eso precisamente se cuestiona a las autoridades de cómo estamos trabajando de cómo por un lado hay una institución que tiene que velar por la preservación de los recursos naturales otro que tiene que también están trabajando para que no nos falte este líquido tan preciado que es el agua entonces tomen decisiones o se tome una decisión que a la larga va a afectar directamente a una población a la cual quieren beneficiar y no solo a esa población sino también a la República Dominicana en sentido general y quiero leerles básicamente lo que ha dicho el ministerio público mientras ustedes están viendo las imágenes de los trabajos que se estaban llevando a cabo para la construcción de ese acueducto dice el ministerio público que ordenó la paralización de los trabajos de la construcción del acueducto múltiple de Estebanía Las Charcas que realiza el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y Napa en esa demarcación la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente dijo que la construcción deberá permanecer paralizada hasta que concluya una investigación que está llevando a cabo el ministerio público sobre la permisología y la legalidad que se ejecuta en una zona ecológicamente vulnerable el ministerio público hizo una investigación de campo al pasado 19 de mayo de acuerdo a lo informado por la Procuraduría en el cual se dieron cuenta que la construcción en el lugar está afectando de hecho ya el río ustedes lo están viendo seco prácticamente las imágenes están ahí yo la estoy compartiendo para que tengan un poco de contexto de qué está ocurriendo en esa localidad y el ministerio público fue acompañado de técnicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ustedes saben que la Comisión Ambiental de Aguas tiene una gran experiencia en términos ambientales porque de hecho es la universidad en términos de investigación es una de las que empezaron o lleva como un poco la voz cantante en términos de investigaciones en ese aspecto y los técnicos hicieron el levantamiento de lugar con relación a esta obra de toma algo que sí llamó la atención y de hecho el ministerio público lo resalta es que cuando se le preguntó al supervisor de INAPA sobre la construcción y los permisos que tienen en ese momento dicen que ellos no tenían los permisos en la oficina y uno ya conoce estas excusas porque cuando te dicen no lo tengo en la oficina es porque efectivamente no tienen esos permisos o ese aval medioambiental digamos para poder llevar a cabo una obra que ya de por sí la empezaron ustedes recuerdan aquí siempre este es un problema constante este es un problema constante lo vivimos con la construcción de la parada de autobuses en la zona oriental que ustedes saben que incluso eso llegó al tribunal constitucional y mientras se pedía que se paralizara una obra hasta tanto hubo cuando se hiciese una investigación de impacto ambiental esa obra se construyó y ya se terminó y de hecho la inauguró el presidente Danilo Medina antes de salir del gobierno y esa obra enfrentó de hecho a los ambientalistas y a defensores porque estaba cerca del área protegida que es el parque de los tres ojos o sea todo lo que implicó pero con todo y todo ahí se construyó porque no importa lo que si tenemos o no tenemos permiso del ministerio de medioambiente si nosotros decidimos que vamos a construir algo entonces lo construimos esto por una parte recordemos también lo que pasó con el caso de Punta Catalina Punta Catalina mientras el mundo entero está abocado a no estar en el tema del carbón por la cuestión del medioambiente y para la preservación de nuestro propio planeta pues República Dominicana dijo vamos a construir una planta carbón y deciden construir una planta carbón y ya ustedes saben todo lo que ha implicado si bien Punta Catalina está dando resultados energéticos pero el costo que estamos teniendo en términos medioambientales a corto plazo todavía no lo vemos y a largo plazo todavía ni se diga mucho más entonces ante este panorama es lo que nosotros volvemos y cuestionamos porque si ya hemos estado al frente y de hecho el partido de gobierno siempre fue muy confrontativo en este tema de permitir y de tener los permisos correspondientes de cómo a esta altura del juego estaríamos también en esa misma situación y de hecho el ministro de medioambiente Orlando Jorge Mera también habló al respecto y dice que están tratando de buscar una solución a esta problemática y me permito buscar la reseña periodística que está en Diario Libre que precisamente es el medio que hace referente a este tema que dice que buscan reducir el impacto que pueda tener la construcción en el caso del río grande porque también esta construcción o este río alimenta el salto del río grande que estaría siendo afectado precisamente porque se está secando ese caudal entonces el ministro de medioambiente de acuerdo a lo que está resiliado en el periódico Diario Libre establece que están en la mejor disposición de buscar una solución para disminuir los impactos ambientales que pueda ocasionar la construcción de un acueducto múltiple en el salto del río grande Entonces, hacía referencia de acuerdo a la nota de prensa de que ellos desde que empezaron en el ministerio han estado dando respuesta a construcciones o procesos que se hicieron sin el permiso ambiental correspondiente o sea, sin estar autorizado para ello y que están un poco buscando regularlo El ministro hace referencia de que para la obra ejecutada se ingresó al sistema de permiso de medioambiente el 3 de noviembre del 2020 la solicitud posteriormente el 15 de enero del 2021 los técnicos de esa institución realizaron una inspección y que los términos de referencia fueron emitidos el día 5 de febrero y retirados por el INAPA el 3 de marzo de ese mismo año Cito El acueducto ha sido construido dentro de un área protegida el Parque Francisco Alberto Camaño de Ño específicamente sobre el salto río grande un importante atractivo ecoturístico ejerciendo el mandato que establece la ley es preciso señalar que la obra actualmente no está en operación el ministerio se compromete a impulsar junto al INAPA la adecuada operación y administración de esta obra hidráulica así como propiciar la protección de las cuentas la participación de la comunidad y que se involucre sin embargo yo entiendo que esos puntos a esta altura no es lo que se debería estar diciendo a esta altura es por qué se está construyendo en la obra de toma en el área protegida donde está ese río verdad que sí o sea por qué ahí se tomó esa decisión de construir por qué en ese espacio por qué no ubicar otra área o sea el impacto ambiental que esto implica y mire que todavía no ha terminado la obra y ya estamos viendo cómo está seco el río imagínese usted fíjese usted que ese acueducto se haya construido y se termine y al año ya no haya abastecimiento de agua para esa comunidad entonces de qué valió también llevar a cabo un proceso de construcción en un área como esta cuando entonces no están las garantías dadas yo entiendo y el ministerio público de hecho ha estado muy activo que es algo que nosotros debemos saludar que la Procuraduría de Medio Ambiente ha estado muy activa con relación a estos temas y ha dado respuestas no solamente con este también vimos la semana pasada lo que pasó con el caso del alcalde o el director de la Junta Municipal de Villalinda en Pantoja o sea ese distrito municipal donde se decidió cortar unos árboles habían de caoba especialmente de unos 200 pies de altura y de repente se cortaron ah bueno un área protegida para ampliar la obra pero al final esa madera se llevó a dos aserraderos que fueron llevados por los propios vehículos del ayuntamiento cuando se supone que eso estaría confiscado es decir que hay una serie de acciones que nosotros saludamos que está llevando a cabo la Procuraduría de Medio Ambiente y espero y la sociedad está esperando que se den realmente esas respuestas o esas contundencias de acto porque no podemos señores afectar nuestro público medio ambiente al final quienes vamos a sufrir somos nosotros mismos que nos vale a nosotros tener todo lo que tenemos y no tenemos agua usted se pasa un día entero o que un día entero usted se levanta por la mañana y no ha tomado agua a las dos o a las tres horas usted ya está sintiendo los efectos de estar con la necesidad de consumir agua porque porque eso es vital para el ser humano entonces no podemos no podemos estar afectando nuestro propio medio ambiente cuando al final los resultados no van a hacer lo que necesita ni la comunidad ni lo que necesita el país entonces el ministerio público en ese sentido ha ordenado la paralización de la construcción y quiero citar también lo que dice el procurador en ese sentido de que de que este proyecto está siendo está siendo realizado en este parque y con la y que las autoridades no presentaron de hecho la permisología y me permito mientras van compartiendo nuevamente las imágenes con ustedes dice que el proyecto está 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 esta decisión mediante el acto de algo así el 661-22 se notificó a Eudis Abigail Cordero Heredia director provincial de INAPA la Proedemaren que es la Procuraduría de Medio Ambiente señores es un trabalengua realmente impropiero decir solamente Procuraduría de Medio Ambiente recordó que el oficio 00137 emitido por el procurador de la corte Eusebio Corsino Alcántara paraliza los trabajos del citado acueducto que es acuta el INAPA bajo la dirección de Wellington a Mil Arnott es decir que ya se notificó efectivamente a las autoridades del INAPA de la suspensión de esos trabajos porque definitivamente ya hay un impacto ambiental y usted lo está viendo el río está seco prácticamente seco y en una zona que por demás está sufriendo los embates de la sequía y la necesidad de agua señores la zona sur del país es donde más necesidad de agua hay es la zona más seca del país usted va y toma la 6 de noviembre y automáticamente ya después que usted pase un poco digamos que el cruce de Ocoa para yo ponerle como un punto de partida usted ya va a empezar a ver las características de la zona sur de hecho en el cruce de Ocoa está un río que todos lo vemos está este puente y está prácticamente seco porque es una de las cosas que hay en la zona sur del país entonces son los elementos que se deben de cuidar que donde está el poquito de agua que está que por demás se desperdicia también muchísima agua entonces hay que preservar esos poco que tenemos y que nuestras autoridades estén llevando a cabo trabajos que al final vayan a afectar un área protegida porque lo que hemos tenido en común en estas dos semanas es que las acciones que se han llevado a cabo son en áreas protegidas áreas que ya hay una resolución que de por sí ordena que no se pueden hacer algunas acciones dentro de ella de hecho también en esta semana se dio a conocer y el ministerio lo informó de que en el caso de Constanza donde hay una resolución que prohíbe realizar unas construcciones en la zona montañosa pues un director provincial o director regional ya estaba diciendo que iban a revisar una resolución que se hizo en el año dos mil diecisiete o sea a menos de cinco años de que se creó esa resolución para la prohibición de que se hagan esas obras en Constanza pues entonces estaba diciendo que la iban a revisar para ver entonces cómo se iba a adaptar a la comunidad gracias gracias a una actuación rápida podemos decirlo así en ese sentido pues se ha dado respuesta y se ha dicho que no que el ministerio no está contemplado evaluar todo esto pero cuando vemos decisiones que ya previamente estaban elaboradas para áreas protegidas que se determinó que tienen que llevar un proceso especial o sea que tenemos que cuidarla que tengamos autoridades que vayan en una línea contraria definitivamente nos está diciendo en qué nivel estamos o sea cómo vamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo en tema miedo ambiental que República Dominicana tiene mucho además que somos muy vulnerables porque somos un país aquí en el Caribe donde estamos expuestos señores a toda República Dominicana lo único que tiene cerca es Haití o sea después de Haití lo único que nos rodea o sea nosotros estamos rodeados de agua o sea nosotros estamos rodeados de agua por todo lado y por demás es un país que la mayoría de personas no sabe nadar que uno no se lo imagina de por qué pero estamos señores rodeados de agua y si nosotros dañamos este este territorio que tenemos este medio ambiente y que al final surja una catástrofe no tenemos dónde ir porque aquí no hay muchos aviones para que todo el mundo se vaya en avión no hay mucho yola no hay muchos barcos o sea no hay no hay capacidad para ello entonces nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad es cuidar nuestro entorno nuestro medio ambiente cuidar nuestra gente porque al final al final señores nosotros estamos aquí pero la naturaleza es la naturaleza y lo que es de la naturaleza eso hay que respetarlo porque estamos vivos gracias a ella o sea nosotros somos seres parte de la naturaleza y no podemos formar no podemos seguir destruyéndola nosotros mismos porque al final nos va a pasar balance nos pasa balance a nosotros y a las generaciones venideras así que estas son acciones que está llevando el ministerio el ministerio público en temas medioambientales que nosotros entendemos que van por un muy buen camino esperemos que las cosas sigan así y que se tomen las correctas decisiones que vayan en beneficio del medioambiente y de la ciudadanía dominicana por encima de intereses particulares o por encima de intereses de dar respuesta a una situación dada busquemos soluciones pero soluciones que sean sostenibles en el tiempo porque cuando tenemos soluciones que son sostenibles que son amigables con el medioambiente pues ya después de ahí no hay que hacer más nada es simplemente dejar que las cosas que las cosas fluyan nosotros pausamos en este momento al regreso entonces vamos a conversar de otros temas que son también de interés para la República Dominicana Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!